Para que los dispositivos tecnológicos tengan funcionalidad, se requieren contenidos de calidad. El Mintic, a través de la Dirección de Contenidos Digitales, impulsa desde sus programas y convocatorias a todos los desarrolladores colombianos para lograr este objetivo. Yo soy Juanita Rodríguez Catá, soy la gerente de Contenidos Digitales y Apps.co del Mintic. En el Ministerio TIC tenemos dos iniciativas, la de Contenidos Digitales y Apps.co, donde buscamos crear una industria de contenidos digitales en el país. Desde Apps.co y Contenidos Digitales promovemos la educación de dos maneras. Primero, le damos las herramientas a los emprendedores para que puedan generar contenidos de educación. Tenemos varios ejemplos de aplicaciones o contenidos que se han enfocado en temas de educación, pero también lo hacemos educando a los colombianos. La primera es con educación formal, estamos promoviendo varios diplomados, por ejemplo, en este momento tenemos uno de Marketing Digital y Contenidos Convergentes. Hemos hecho también algunos cursos con universidades, como la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, temas básicos de animación y videojuegos. Pero yo creo que el valor agregado grande que tiene Apps.co es una metodología de acompañamiento a los emprendedores en donde les estamos creando capacidades. Es un entrenamiento en el trabajo en donde todos los emprendedores hacen parte de unas semanas de trabajo muy fuerte con nosotros y adquieren capacidades para la vida. A 2.600 metros de las estrellas y a 1.100 kilómetros de la costa, nos encontramos con el Capitán Butrón y sus historias de mar, relatadas en la novela transmedial Butrón, cuentos para niños con barba de David Ríos. Ajo y marineros, sean bienvenidos al barco del Capitán Butrón. Sigan. Él nos cuenta de qué se trata toda esta historia y nos invita a soñar a través de nuevos formatos de literatura. Mi nombre es David Ríos, yo soy autor y compositor bogotano, pero en los mares me conocen como el Capitán Butrón. Me creé un alter ego que es el Capitán Butrón y a través del alter ego esas aventuras que quería vivir. Butrón Cuentos para niños con barba es realmente la historia del Capitán Butrón, de cómo él sale a la búsqueda de una isla fantástica que se llama la Tirínsel, que es una isla donde los árboles no dan frutos normales, sino frutos de animales. Y esta historia yo la voy narrando en diferentes plataformas, en diferentes disciplinas artísticas. Entonces utilizo literatura, utilizo también animación, utilizo música también original, radionovelas, recetas de cocina y un montón de cosas más que utilizamos en las redes sociales y que les recomiendo la revisión nada más. Yo no tenía muy claro dónde iba a poner todas las historias del Capitán Butrón, cómo le íbamos a consumir, además teniendo en cuenta que hay un salto siempre de disciplinas artísticas. Entonces cuando vivimos la convocatoria a CREA Digital en ese momento se llamaba Sorprende Digital y esa categoría le daba como anillo el dedo al proyecto. El apoyo primero siempre que nos da CREA Digital es que siempre hace que el proyecto dé un paso adelante muy grande. Tuvimos la oportunidad de agarrar todos esos contenidos que habíamos hecho y crear las plataformas digitales en las cuales nos íbamos a poder presentar al público y ese fue un paso gigante porque digamos que en este momento nosotros ya estamos al aire. Podemos sacar una nueva aplicación, es otro paso grande en el proceso de crear este proyecto y de hacer esta realidad. Si no hubiésemos contado con el apoyo del Ministerio hubiese sido más complicado llegar a donde estamos en ese momento. Nos dio para crecer y para ser mucho más grande el proyecto, para estar donde estamos en este momento que tenemos oportunidades chéveres de seguir con esto. Yo siento que lo que está haciendo el Ministerio en este momento con los proyectos como el mío es darle una mano a una industria que puede crecer en Colombia y que puede llegar a ser muy importante. Esta historia de mares llenos de enseñanzas es la mezcla de elementos artísticos y tecnológicos en función de la educación y la diversión que radicalmente nos enseña como la tecnología y la creatividad no tienen límites para contar y hacer pedagogía. Y hablando de eso, ¿qué tal si volvemos a Ovejas? Los chicos de medio están emocionados, es un proyecto muy bueno porque, como ellos mismos decían, nos permite estar en contacto, en comunicación con la gente. Salen y graban con la gente anécdotas, leyendas, mitos propios de la región y luego las redactan. Se mejora tanto la lectoescritura como la redacción, la autografía y la expresión oral. Señores Susana, buenos días. Buenos días. Nosotros venimos de nuestro colegio, la institución educativa Canuntal, y estamos haciendo un recorrido por el pueblo, para la comunidad, preguntándole a los padres de familia de qué concepto tiene sobre las TIC, en qué cree que nos ha beneficiado, como por ejemplo estas tabletas que han llegado a la institución más, los portátiles, ¿qué opinan de eso ustedes? Muy agradecido por el Ministerio de las TIC. En general, la comunidad está muy, muy agradecida por las tablets, por los computadores. Nosotros los docentes de la institución educativa Canuntal, lo que queremos es transformar la mente de estos jóvenes, que sean unos niños que verdaderamente aporten un granito de arena para la sociedad a la cual estamos formando. Y se están viendo los frutos, porque son niños que están sacando su familia adelante. Padres que de pronto no tuvieron la oportunidad de nunca pisar una institución, y están viendo en sus hijos ese sueño que de pronto ellos tuvieron. Para mí, la educación es la herencia que le podemos dejar, es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, y ahora mucho más con la tecnología. Los computadores y tablets vienen para cerrar ese sueño, porque mediante ahora lo que viene es pura tecnología. Cuando se trabaja y cuando se cuenta con recursos valiosos como estos, sí podemos llegar a la paz. Entonces nuestra meta es transformación, cambio permanente. Que la comunidad de Canuntal sea una zona pacífica, llena de amor, de paz, de armonía, donde todos los niños, primero que todo, piensen en saber vivir. Y a través de las tecnologías, Canuntal pretende ser una institución modelo, acercando a nuestros estudiantes al uso y manejo adecuado de ellas, para que cualquiera que sea el futuro que escojan, sepan hacerlo de la mejor manera, y utilicen las herramientas tecnológicas como ese camino hacia la formación. ¡Gracias!